Todos los medios brasileños están colocando al Real Madrid como favorito por el fichaje de Hendrik, la joya de 15 años del Palmeiras, y se habla de que el Palmeiras estaría pidiendo una cifra cercana a los 30 y 40 millones de euros por su fichaje. Es un jugador que aún tiene 15 años y ya están pidiendo ese dinero por lo que suelen pedir por todas estas joyas que acaban saliendo de Brasil, y están colocando al Real Madrid como favorito por todos los antecedentes que tiene de fichajes de Brasil, como el de Rodrigo Vinicius y el de Reinier, y básicamente lo están colocando como favorito por eso, porque el Real Madrid es mucho de fichar este tipo de joyas brasileñas que acaban saliendo, y se dice que por menos de 30 millones es imposible que salga, e incluso podrían llegar a pedir 40 por todos los equipos de Europa que están detrás de su ficha, que es un jugador que ahora es que le están poniendo como si fuera a ser el nuevo mejor jugador del mundo, y la verdad es que para lo que está haciendo con 15 años, que es una auténtica locura, todo lo que hayáis visto un poco como juega, es una auténtica barbaridad para un chaval de 15 años, la verdad es que no sé si vale 30 o 40 millones.